El cazador de forajidos 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 Señores Esta reunión se celebra para conocer al Davis Él será nombrado esta tarde seril de este condado Señor Davis, considero que debemos recibirle haciéndole saber que este vecindario está siendo aterrorizado por una banda de forajidos dirigida por un hombre llamado Sadow Es un hombre muy inteligente Se le han tendido muchas trampas, pero nunca ha caído en ellas Roba nuestro ganado noche tras noche No guarda ningún respeto por el ser humano Asalta y roba las diligencias Y mata a los cocheros Escóndete y sígueme Bien, bien 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 No mire hacia atrás. Tire el arma y siga conduciendo. Mira. Nos veremos en la ciudad. Tire esa bolsa. Demasiado tarde. Un jinete se le ha adelantado. ¿Sí? Tire el arma y siga. 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 Una chica en la dirigencia que afirma ser su sobrina. Pregunta por usted. Así que tú eres... Soy Anita, tío Matt. Querida, desde luego es una agradable sorpresa. Pero cuéntenos, ¿qué ha sucedido? No lo sé exactamente. No lo sé exactamente. Me dirigí a la ciudad cuando he visto a los caballos desbocados. Como estaba cerca, los he alcanzado. Probablemente esta señorita pueda darle más detalles. Bien. Primero un jinete nos ha asaltado. Y poco después otros dos hombres lo han vuelto a hacer. Han disparado al guardia y al cochero y entonces los caballos se han desbocado. Este señor los ha detenido y le estoy muy agradecida. Yo también. Mire, Davis, cosas como esta ocurren todos los días. Mira ese humo. La bala ha venido derecha. ¿Pero de dónde? Es justo el modo en que murió el otro hombre. Creo que una vez más esto es la ley y el orden. Que nadie vaya ahora en busca del sheriff. Si todos estáis de acuerdo, amigos, yo aceptaré el puesto del sheriff. Dijiste que podías ver toda la calle. Sí, he oído el tiro y he mirado rápido. Pero no he visto a nadie. Solo humo. Verdaderamente extraño. Eh. Estoy seguro de que esos son los hombres que asaltaron la diligencia. Espera aquí. Toda laared. Ya. Toda lavela. Continúa. Toda la palabra. Toda la Blake. Toda la municipal. Upload. Toda la gran acción. Toda layzera. Toda la gran acción. ik footpera. Toda la acción. Sobran las explicaciones, chicos. Sé todo lo que ha pasado. No perdáis de vista ese nuevo serio. Vigilar todos sus movimientos e informarme por la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cúbreme, Jack. Voy a por las bolsas de dinero. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No es esa la bolsa del dinero? ¿Crees que la ha encontrado? No lo sé. Pero ahora ya la tenemos. Y a él también. Te siguen. Dos hombres. Llevan prismáticos. Estupendo. Ahora coge mi caballo y espérame en la oficina de correos. Toma este dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Está vacía. ¿A dónde ha ido? No lo sé. Mira. Ya es nuestro. No puede ir muy lejos. Vamos, encontrémosle. No puede ir muy lejos. La oficina de correos estará agradecida por recuperar el dinero. No puede ir muy lejos. Es la segunda vez que lo estropeáis. Apuesto 10 contra 1 a que sabe que vosotros sois los que lo habéis seguido. Así que será mejor que volváis al escondite y os quedéis allí hasta que os avise. Está bien, Jack, veamos a dónde se dirigen. No puede ir. No puede ir. No puede ir. No puede ir. Rancho Madlock, dos millas. No puede ir. No puede ir. No puede ir. No puede ir. Loco Frank Rebanaría el cuello a cualquiera por un dólar Y Flash Barden Un vividor de Wala Wala Ahí está Chukwala o Herred Le buscan en todos los estados fronterizos Slippery Williams y Spike Morgan Menudo nido de criminales El rancho de Matlock está solo a dos millas de aquí Me pregunto si sabe lo que se le avecina Quizá nosotros se lo digamos No, puede que perdamos la oportunidad de atraparles Bien, querida ¿Qué te parece el rancho? Estupendo, pero aún no he visto el ganado No hay ganado Nos lo robaron hace algunas semanas Por eso he intentado traer la ley y el orden a este valle Parece inútil Tres hombres han muerto en circunstancias poco claras Y los bandidos continúan actuando Bueno, ¿no puedes pedir ayuda al gobierno? Los rancheros han escrito muchas cartas, pero no ha habido respuesta ¿Dónde están el capataz y los muchachos? Cuidando el ganado que queda, en los pastos ¿Vives solo aquí? Sí, con el viejo Jake, el cocinero Voy a casa de Matlock Tú quédate aquí y controla a todo el que pase Dada las circunstancias, creo que deberíamos deshacernos de este rancho O por lo menos, déjame que compre tu parte Este no es lugar para una mujer Estoy de acuerdo contigo, tío Matt No esperaba encontrarlo así ¿Cuántos a cenar, señor Matlock? Nosotros tres, Jake Gracias, señor Alguien se acerca, tío Matt Sí, es nuestro nuevo sheriff Adelante, señor Travers ¿Cómo está? Señorita Matlock ¿Cómo está? Solo quería contarle la buena suerte que he tenido He encontrado el dinero, cerca de donde ocurrieron los... Eso sí que es buena suerte ¿Ha visto algún rastro de los ladrones? Bueno, no puedo prometer nada todavía, señor Matlock Pero espero poner a Shadow y su banda tras las rejas en pocos días Estupendo Le deseo buena suerte Pero me temo que no va a ser fácil Shadow es inteligente Sus hombres forman la banda más despiadada que he visto ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Pues por la sangre fría con la que asesinan Ah, ya veo Aún así creo que puedo hacerlo Realmente espero que lo haga Si me perdonan un segundo Supongo que estará contenta de estar en casa de nuevo Bueno, esta no es exactamente mi casa De hecho es la primera vez que vengo aquí Mi padre y tío Mat son los dueños de este rancho Hace dos años papá fue asesinado Yo heredé su parte y ahora tío Mat quiere comprármela Dice que no es sitio para mí Ah Dice que por las noches ocurren cosas extrañas Hola El Sherry se marchará enseguida del rancho de Matlock Esperan en el cruce Hay una chica en el rancho No hacerle daño, pero darle un susto esta noche Está bien Los chicos se encargarán de ello Y no tenga miedo de usarla No lo tendré ¿No se queda a cenar, señor Travers? No, gracias Tengo que irme Le veré por la mañana Buenos días, señorita Matlock Adiós Un buen tipo, ¿verdad? Sí Una pena que sea el Sherry No tengo tiempo ah 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 ¡Gracias! 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 Vaya, veo que te has divertido. Habéis tenido poco cuidado con vuestros disparos, chicos. Así que quedáis detenidos por intento de asesinato. ¡Gracias! Estaremos fuera de aquí mañana por la noche. ¿Sí? Gracias por la información. Tiene que haber una entrada secreta. He oído voces. Es un sitio curioso para ser un escondite. Vaya, vaya. Este es. Aquí debe ser donde Shadow da las órdenes. Mira, mira, mira lo que he encontrado. Esto es muy interesante. Es un túnel. Veamos a dónde nos conduce. Es un túnel. Veamos a dónde nos conduce. ¿Qué te parece? Han ahuecado a este viejo trono. Aquí es desde donde dispararon esos misteriosos tíos. Desde este agujero un hombre puede cubrir toda la parte norte de la calle. Tenemos trabajo esta noche ya. Lo primero es encontrar una sierra. Es un percibido. ¡No! ¡Gracias! 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 Empecé a dispararles ¿Fuiste tú la que les disparó? Por supuesto Y la verdad es que no tenía ninguna intención de parar Mira, tío Matt He decidido que no voy a vender Creo que me quedaré y lucharé Bien Admiro tu espíritu Y si esa es tu decisión, la acepto Pero el desayuno está preparado Tengo que ir a la ciudad Adiós Adiós Buenos días, sheriff Buenos días Los rancheros están aquí, tal y como ordeno Bien Dígales que esperen en la calle principal hasta que llegue Tengo una sorpresa en el almacén para ellos De acuerdo, sheriff Estaremos esperando Venga, Jack, vamos Sal fuera, amigo No te preocupes, no está cargada Jack, vigila la calle tal y como te he dicho Venga, andando Te lo advierto Haz lo que te digo O atente a las consecuencias Ahora escucha Llegas tarde ¿Qué pasó anoche? Varios hombres le cubrieron No pudimos acercarnos a él Ahora está en la oficina Hacerle salir a la calle Mole estará esperando Hoy a las once Traeré a los chicos a la ciudad personalmente La ametralladora está en la diligencia debajo de la paja Nosotros cubriremos un extremo de la calle Y los chicos el otro Más tarde asaltaremos el banco Tú estarás en el viejo tronco Andando Quítate el sombrero Y ponte este Fuera ese pañuelo No me obligará a salir, ¿verdad? Precisamente Pero estás cubierto Así que creo que no te ocurrirá nada Muévete Llama a los muchachos Muy bien Vamos El serif ha dicho que vigilemos el viejo tronco ¡Vamos! 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 Tómatelo con calma, Parker No te muevas Vamos, chicos ¡Cógetle! ¡Ya lo tenemos! ¡Que no se escape! ¡Hay que darle su merecido! ¡No, por favor! Escúchame Solo te queda una oportunidad de seguir vivo ¿Quién es Sado? No dispare No dispare Se lo diré Muchachos Sado se nos ha escapado Pero volverá Y su banda también Creen que por tener una pistola Van a barrer la ciudad ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a ellos! No deben llegar a la ciudad Les sorprenderemos Y les atraparemos Juntad a todos los hombres que podáis Y que todos lleven un pañuelo blanco en la cabeza Para que podamos distinguirnos de los forajidos Coger las armas Nos reuniremos en Barranco Rojo Me enviaron aquí desde Washington Y como serif que soy Os tomaré juramento a todos Hoy lucharéis para el gobierno de los Estados Unidos Levantad vuestra mano derecha Juráis solemnemente que podéis defender No es posible Pero es cierto, señorita Anita La noche que su padre trajo aquí a su tío Fue la noche en que este hombre y su banda Asaltaron el rancho Su padre y su tío fueron asesinados Cogió todos sus objetos personales Y se hizo pasar por Matt Matlock en la ciudad Hay que comunicárselo al serif Voy a decírselo ahora mismo Jack nos avisará desde aquella montaña Dejaremos que se acerquen Y entonces atacaremos Ahora todo el mundo a sus puestos Y a esconderse ¿Están listos los chicos? Sí Bien, no hay tiempo que perder Alguien se acerca Es esa estúpida mujer Detenedla Llévala al escondite Que suba la diligencia, Pat Seguro que el serif no disparará Si ella está adentro ¿Estás preparados con la ametralladora? 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 Es la señal Ya viene ¿Estás preparados con la ametralladora? 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Está bien chicos! ¡Vámonos! Papá, 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 mira, mira. Vaya, ¿qué te ha pasado, compañero? Papá, mira lo que hago. Jack y su pequeño indio se divierten de lo lindo. Te vas a divertir mucho más y no paras de hacer el tonto y no dejas tranquilo a nuestro hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.